Hola que tal amigos como están bienvenidos a otra semana de las motos acá como siempre vuelvo y lo repito todos los sábados en nuestro canal estamos trayendo a ustedes una moto para que ustedes conozcan sobre el inmenso catálogo que tenemos de motos aquí en motorbip la marca jetor es una marca de patente peruana que trae las motos directamente de la china una fabricación excelente para terrenos como el del perú y hoy jetor nos está presentando justamente esta hermosa moto es la galloper 150 150 centímetros cúbicos una moto que tiene 12.9 caballos de fuerza muy buena potencia viene refrigerada por aire y su motor es varillero lo que quiere decir que tiene fuerza y que aguanta peso está hecha especialmente para terrenos agrestes como ustedes ven una moto multi propósito esta moto tiene un octanaje de 90 de caben 2.38 galones en su tanque con el tanque lleno corre 309 kilómetros y con un galón corre 130 kilómetros es decir excelente un galón 130 kilómetros está perfecto como ustedes ven aquí es una moto de líneas muy bonitas maravillosa alta viene con encendido electrónico y viene con encendido de patada también en caso de que no quieras usar la batería por alguna razón se te haya descargado puedes usar el golpe de patada como las motos normales viene con sus aditamentos acá para poderle colocar inclusive un dash o una caja ya para llevar cosas puedes colocarle sus alforjas también si vas a salir de viaje viene con freno de tambor o zapata atrás viene con freno de disco adelante sus amortiguador delantero son horquillas perfectas de larga trayectoria como tiene que ser para una moto de esta clase como son las motos multipropósito su tijera trasera amplia y como siempre y como digo también como tiene que ser amortiguador mono central mono shock para esta clase de motos el ajetor 150 y la tenemos aquí en motor beat para ustedes espejos retrovisores cómodos para una buena vista hacia atrás su tablero totalmente análogo donde podemos ver la velocidad podemos ver las revoluciones del motor y podemos ver también cómo está el tanque de gasolina es una moto que viene carburada ya y además de eso pues como ustedes ven con su exhausto bien alto para terrenos agrestes por tienes que pasar por agua alguna de esas cosas en realidad una moto que si usted amigo está interesado es muy buena del perú para el perú así que nos parece excelente y cabe anotar también que si usted no tiene el dinero para adquirir esta moto pues puede pasar por nuestro almacén y si usted tiene un buen récord crediticio a través de la financiera efectiva usted puede adquirir las motos de la marca jetor muy bien eso era todo lo que quería decir al respecto espero que les haya gustado si quieren conocer más pasen por la página entren a nuestros catálogos pasen por nuestros almacenes y pregunten por la jetor 150 galloper excelente moto buena fuerza como dije y lo está esperando usted en cualquiera de nuestros almacenes puente piedra comas pueblo libre o surco hasta una próxima amigos y nos vemos esto es motorbip oficial y espero que usted se suscriba a nuestro canal chau chau ven a motorbip y adquiere la moto de tus sueños somos distribuidores de marcas como hero lifan sonchen jetor bruno uxbarna ktm apache y muchas más tenemos nuestros almacenes en puente piedra comas surco y pueblo libre nuestros asesores te atenderán con el esmero y la atención necesaria para que usted se lleve la moto de sus sueños